Hola, soy Lisa. En Tigo sabemos que necesitas soluciones rápidas a tus solicitudes. Y por eso hemos creado este canal de atención para vos. Donde podremos atender consultas de tus servicios móviles prepago, postpago y planes hogar. Agrega a tus contactos el número 88 88 0999 y estaremos a un chat de distancia. También puedo responderte preguntas frecuentes y guiarte a nuestro centro de ayuda. ¡Gracias!